Música En este caso nos vamos a trasladar a la esquina de la avenida de La Plata y calle Rivadavia Ahí se han iniciado los trabajos del nuevo jardín de infantes Así que bueno, muy contento por este avance en el tema de estas obras Realmente un proyecto esperado, un proyecto en el cual ya se terminó el proceso de licitación La empresa ya está trabajando, ya está realizando los trabajos de nivelación Movimientos de suelo y replanteo de bases Así que bueno, se ha comenzado con esta obra tan importante no solamente para la zona sino para Maipú Estamos hablando de un edificio de más de 600 metros cuadrados Con 5 nuevas aulas para los niños Así que bueno, importante para fortalecer el crecimiento de los chicos Y bueno, obviamente en el equipamiento urbano de la ciudad Agradecer obviamente a la gestión de Matías que ha trabajado fuertemente Y nosotros lo hemos ayudado o hemos estado en el apoyo técnico para que esta obra salga para adelante Así que bueno, en este caso seguramente la obra va con buen ritmo Esperamos que en 8 o 9 meses esté terminada Bueno, y en la escuela normal se ha hecho realmente O se está trabajando en todo lo que es la recomposición y el recambio de la cubierta Hasta el momento se han ejecutado más de 700 metros cuadrados de cubierta Así que también una obra importante para el edificio Para el mantenimiento del edificio Porque obviamente evita todo tipo de filtraciones y goteras que se producían en el año en la escuela Así que bueno, es una obra que viene a través del fondo educativo Y en este momento se están haciendo el recambio de las cubiertas Sobre calle Independencia y todo lo que es la parte de cinguerías Así que bueno, se va a dejar toda una estructura nueva Porque se hace todo el recambio, no solamente de la cubierta Sino de la estructura de la cubierta Se corrigen las pendientes Así que eso va a permitir que desagüe normalmente Y sin problemas, evitando todo tipo de filtraciones ¡Gracias!